Si tú supieras cuánto te extraño Y día a día más tú te alejas Yo voy sintiendo esta pena en el alma Que me abre el pecho y no entiende tu ausencia El juramento eterno de amarnos Quedó grabado en el palo santo Ya no hay distancia que pueda apartarme De lo que me despierta tu encanto Quisiera verte de nuevo a mi lado Para decirte mil cosas bonitas Y recorrer tu piel en silencio Aunque me dejes herido de ausencia Si ya no vuelves al menos escribe Algún mensaje